La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Sí, señores, 8 y 12, estamos de regreso por la roca 91.7 FM, Somos Distrito Informativo, el nuevo orden. Bueno, señores, vamos a recibir con mucho agrado a nuestro invitado especial en el día de hoy. Él es locutor, presentador de radio, de televisión, además fue candidato a la presidencia de la República Dominicana. Una persona que en estos días se ha mantenido muy presente en la palestra, ya que han pasado muchas cosas en su vida y grandes cambios. Vamos a recibir a Miguel Ortega aquí en Distrito Informativo. Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, tan temprano en la mañana. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder llegar a toda la gente que los sigue a través de las radios, ¿por qué no?, de la televisión y las redes. Un honor. Gracias, Miguel. Miguel, usted, bueno, desde hace unos meses con el tema de Radio Educativa, estuvo sonando mucho su nombre en los medios de comunicación, pero últimamente más debido a su renuncia en el partido, del Partido de la Revolución. Sí, ya iba a decir otra cosa. Sí, sí. El partido del PRM, el partido de gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a hacer esta renuncia actualmente? A raíz de nuestra denuncia, el 18 de agosto del año pasado, pues se vinieron presentando muchas situaciones a las cuales nosotros entendimos que ya no hacíamos nada en esa institución, que debíamos seguir nuestros caminos, seguir avanzando en nuestra vida con los proyectos que tenemos a favor del bienestar de la sociedad dominicana. En ese tiempo, pues tuve una profunda reflexión y ya la semana pasada tomé la decisión de salir del PRM y llegamos a este punto. Ahora vamos a seguir avanzando. Tenemos muchas propuestas. Estamos pensando y pienso que a finales de esta semana tomaré mi decisión porque hay que tomar decisiones rápido. El mundo va muy rápido y nosotros no podemos quedarnos atrás. Ah, ya han llegado otros partidos a manifestarle su interés de que usted se involucre en estos. Sí, sí, claro. Casi todos los partidos no han hecho oferta. Recientemente en unas declaraciones usted dijo que Dalino Medina no tenía escapatoria y lo comparó con Manuel Antonio Noriega, el dictador que fue, bueno, el dictador panameño que fue condenado por 20 años de prisión. Con esto, ¿se abrieron las puertas aún después de estas declaraciones al Partido de la Liberación Dominicana para Miguel Ortega? Sí, claro, claro que sí. Hay varios equipos porque el Partido de la Liberación Dominicana no solamente es Danilo. Aunque se ve así, no es así. Y yo milité ahí por unos 16 años. O sea que todavía llegan las ofertas de ahí. Y me han llegado varias ofertas del mismo Partido de la Liberación Dominicana, de varios proyectos presidenciales. Pero usted renunció del Partido de la Liberación Dominicana también en su momento. Sí, en el 2014, cuando empezó la situación, lo mismo que está pasando ahora. Que la gente cuando llega al poder se endiosa y se olvida y empiezan a maltratar. Cuando empiezan a maltratar y a violentar mis derechos, entonces yo lo que hago es que sigo mi derecho, punto. Mucha gente podrá estar de acuerdo conmigo o no, eso yo lo respeto, pero tienen que respetar mis decisiones. Inmediatamente yo veo que las cosas no marchan como deben marchar, pues yo inmediatamente abandono esa posición. Miguel, gracias, Dolphi. Miguel, usted es un reconocido comunicador y lo hemos visto durante su trayectoria. Y recuerdo que se sumó a esta propuesta del cambio porque la sociedad dominicana pedió un cambio, ¿verdad que sí? Exacto. Sin embargo, nos genera como un poco de ruido porque al mismo tiempo vemos y se ha proyectado así. Ya quisiera que usted nos dé la explicación del lugar como tal. Pero se viera como más que Miguel Ostega estaría detrás de un cargo y no de una función pública como tal. O sea, estaba buscando como un interés particular. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué se interpreta? ¿Qué no se ha interpretado? Bueno, esa es la forma de interpretar, particularmente tuya. Porque la gran mayoría, si tú ves las redes, está siempre opinando a mi favor, al menos que tengan un interés particular en un proyecto político. Porque si estuviera detrás del cargo me había quedado como director de radio y televisión educativa y no renuncio. Es obvio que no estoy detrás de un cargo. Pero usted decía que el presidente le había propuesto otra cosa, que no era eso. Un tipo Ramón Albulquerque, vamos a decirlo así, que en un momento dijo no acepto un cargo porque no fue eso lo que se negoció. Exactamente. Eso se llama incumplimiento de parte del presidente. Si usted es presidente, acuérdate que hay un dicho que dice palabra de rey. Cuando usted tiene la palabra de rey, usted dice una cosa, trate de mantenerla y cumplirla. Eso es lo único que yo estoy haciendo, cumpliendo lo que yo digo. Yo le digo a la gente, mire, yo entiendo que eso no está bien y cojo por este lado y me voy por el lado que yo entiendo. No estoy pendiente a lo que usted diga o a lo que usted crea. Si usted y yo hablamos como hombres responsables y yo cumplí con mi parte, usted tiene que cumplir con su parte. Y si usted no cumple, entonces usted faltó a su palabra. Abinader es una persona sin palabra entonces, porque el juez del Tribunal Superior Electoral también dice que lo cumplió. Entonces, Abinader no tiene palabra, es lo que podremos decir. En el caso particular mío, yo digo que no tiene palabra, que es un irresponsable, porque no cumplió lo que tenía que cumplir. Esa es la realidad. Y ese Miguel Ortega, ese soy yo, el que dice las cosas como son. Yo no ando poniéndole cosas bonitas. No, no. Yo te digo las cosas como son. Incumplió. Incumplió. Miguel, hay muchas críticas de muchas personas manifestando de que cuando se llega al poder, los compañeritos del partido quieren puestos y quieren ciertas posiciones. En su caso, sabemos que usted es una persona con mucha trayectoria y experiencia y que le habían prometido algo específico y no se lo dieron en ese entonces. Pero hay muchas críticas por ahí de que la gente se va y que la gente quiere su puesto y que por eso lucha, para no luchar por otras personas, sino por sí mismo y ganar ciertas posiciones. ¿Podríamos decir que es su caso o no? Puede ser, porque imagínate, todo el que, todo dice la palabra, la Biblia, que todo obrero es digno de su salario. O sea, lo que tú haces es con un objetivo. Tú estás haciendo un trabajo, te levantas todos los días a las cinco de la mañana, te preparas y cuando vienes aquí a trabajar, cuando se vence el mes, tienen que pagarte. Si no te pagan, entonces están violentando los procesos porque tú te estás sacrificando y tu propósito es uno. Cada quien tiene un propósito, un propósito particular. Bueno, tenemos una llamada. Vamos a recibirla antes de mi pregunta. Buenas. Muy buenos días, José Mienes, desde la ciudad de Nueva York. ¿Qué tal? José, bienvenido. Señor Ortega, desde hace muchos años he seguido su carrera y lo respeto mucho, pero me causa mucha impresión esta, vamos a decir, la ambivalencia que usted ha tenido. Porque más que una lucha para defender al pueblo, es una defensa personal. Usted acaba de admitir que el presidente no le cumplió una promesa y, por ende, usted tiene todo el derecho de renunciar y de reclamar. Pero entonces, ahora usted está destapando una serie de cosas que usted decía. Si me forzan, si me forzan, yo voy a hablar. Entonces, me preocupa decir. O sea, mientras usted estaba en el puesto, ahí usted no quería hablar de las cosas malas que estaban ocurriendo en este gobierno. Pero ahora que usted no está, entonces ahora sí usted quiere hablar. O sea, eso no se ve bien. O sea, si usted, yo lo considero usted una persona correcta toda su vida. O sea, si algo estaba mal, debía hacerlo estando o no estando en el puesto. El problema es, José, que tú pareces que no has visto la película completa. Acuérdate que yo acabo de renunciar de un puesto porque me hicieron una propuesta indecorosa para desviar unos fondos. No es como tú estás diciendo, es todo lo contrario. Yo acabo de denunciar en mi puesto que me hicieron una propuesta de corrupción. Y la persona que me hizo la propuesta de corrupción cuando fui a donde el ministro, que le dije lo que había pasado, lo que tuve fue un reproche. Y eso fue lo que me llevó a mí a renunciar. Para escucharte por la radio. Entonces, ¿qué tiene que ver el presidente con eso que te pasó ahí? Y te escucho por la radio. Exactamente, José, escucha. Cuando pasó eso, mi rebeldía viene porque aparte de que no me cumplen, también tengo que aguantar reproche. Y me manotean por el pecho. Y eso me hizo salir el hombre que hay en mí. Y lo dije por todo lo que había pasado. Entonces, ahí salió. Entonces, yo le hice un recuento. Aparte de que ustedes no me cumplen, le llevo una denuncia de corrupción, no le dan el trato que hay que darle y me reprochan. Eso fue lo que pasó. Entonces, hay una parte de la película que tú no habías visto. ¿Qué pasó con eso? El Ministerio Público ha hecho algo con esa denuncia, José. ¿Qué ha pasado? Porque fue algo muy grave. O sea, definitivamente y algo de peso. Mire, cuando yo hice el trabajo que tenía que hacer, yo fui a la oficina de ética, se lo llevé a los equipos para que hagan la investigación y fueran a los lugares como corresponde. Porque el Estado tiene un protocolo. Yo, como per se, no puedo irme a quejar. Como funcionario, usted no puede ir con esta información donde Jenny Benerice, por ejemplo. Eso tiene que ser ya la oficina de ética, porque tú llevas la denuncia. Pero sí lo reciben. Sí lo reciben y si ellos entienden que la denuncia es válida, que tiene algún asidero, pues entonces lo que hacen es que le dan el curso. De ahí, de la oficina de ética, lo que hicieron fue que la mandaron a la oficina de la Contraloría General de la República para que ellos hicieran las investigaciones. Pero eso ahí, yo no lo entendí ese procedimiento, pero se lo dejé porque ya yo hice lo que tenía que hacer. Yo cumplí con mi parte y lo hice público. O sea, si ellos no cumplen, ya no es problema mío, el problema es de ellos. No sabe en qué instancia se encuentran y quién lo tiene. No, ahora no. Yo a la instancia que lo llevé fue a la Contraloría General de la República. Ahí ellos iban a hacer las investigaciones del lugar y le iban a dar. Yo le llevé los audios como en un programa muy manipulado. A doña Milagro la pusieron a decir una cosa que no oíba con lo que yo había dicho. Entonces yo lo que hice es que puse los audios públicos y todo el país se dio cuenta. Y el mismo país ha dicho lo que escuchó. O sea, yo no he inventado nada. Yo he dicho lo que realmente pasó. ¿Tú sabes por qué? Pero si quiere el Ministerio Público que es independiente, que debería actuar también por el rumor público, porque no solamente hay que llevarle una querella directamente. Si escuchan o ven algo por los medios, por default el Ministerio Público puede investigar. Ellos tampoco lo han llamado a usted. Pobla, lo que sucede es que la justicia tiene su protocolo y ellos están frente a una sociedad que lo está observando. Va a depender de ellos. Yo cumplí con mi parte de hacer la denuncia, lo que manda la ley. Yo establecí una denuncia a mi superior inmediato y de ahí le di el procedimiento que tenía que dar. Yo cumplí. Ahora la justicia tendrá que hacer lo que le corresponde a ellos. Yo no puedo hacer el papel de la justicia porque yo no soy la justicia. ¿El presidente Luis Abinadero o alguien de ya la alta esfera del gobierno se le acercó después de eso a hablar con usted referente a la situación que estaba pasando? Hablaron los funcionarios. ¿Cuál de ella? ¿La denuncia o después la renuncia? La denuncia. No, la denuncia inicial de la que estamos hablando. Pasamos al proceso de la Contraloría General de la República. Hasta ahí llegué. Pero nadie se acercó a usted, el presidente, nadie. Ellos están muy ocupados. Ellos no se han acercado. Y después ahora con la renuncia, entonces, ¿tuvo alguna reacción? Después de la situación, trataron de buscarle una solución. Ellos me hicieron varias ofertas y yo no tempré a ninguna. Varias ofertas para retornar en diferentes. Otros puestos. No, realmente ya yo tenía mi decisión. Yo soy un hombre firme. Yo no camino atrás. Si ustedes conocen, trabajan en los medios, saben como yo fui presidente del Círculo de Locutores Dominicano. Cuando yo terminé en el Círculo, que duré mis dos periodos, hice mi trabajo, mucha gente ha querido que yo vuelva a ser candidato. Dije, no, ya yo terminé ahí. Lo mismo que pasó en Telemicro. Duré 14 años como director. Hice los grandes proyectos que se realizaron televisivos. Y manejé esa institución hasta llevarla al primer lugar. Después que salí, me han hecho miles ofertas para que retorne. Yo no retorno. Yo soy de la persona que piensa, como dice la Biblia, el que pone la mano en el arado no puede mirar atrás. Porque si mira atrás, no está apto para el reino de Dios. Yo me manejo con ese criterio. Es mi forma. Respeto a todo el mundo y me gusta que me respeten el mío. Eso quiere decir que el Partido de la Liberación Dominicana tampoco tiene una esperanza de tenerlo de nuevo dentro de sus filas. No, no, ya no. Ya yo sigo avanzando. Yo sigo avanzando para el próximo paso que me tiene la vida. ¿Cuál sería el próximo paso? El próximo paso está en el momento de reflexión. Todavía hoy mismo tengo varias reuniones con instituciones políticas. ¿La fuerza del pueblo es una opción? Hay muchas posibilidades. Hoy mismo tengo una reunión con el equipo de Ramfi y Trujillo, que yo entiendo que tiene un buen potencial y que la República Dominicana tiene sus ojos puestos en él. Le he dicho en varias ocasiones, antes de yo pertenecer al PRM, a la primera oficina, después que salí del PLD, que yo fui, en ese momento fue a la de Guillermo Moreno, a la Alianza Paz. Son gente que tienen un criterio abierto. Entonces, hay muchas, muchas ofertas. Yo estoy en un momento de reflexión, viendo a ver cuáles son los que más le conviene al país. Por el tema de la historia, con respecto a Ramfi y Trujillo, bueno, sabemos que él no tiene nada que ver con su abuelo, pero por el tema de la historia, usted que ha sido un defensor del pueblo y que así lo hemos visto, ¿usted cree que no sea mal visto por la población que usted se dirija hacia este tipo de partido? Yo pienso que hay una gran parte de la población que le ha puesto el ojo a Ramfi. Hay uno que lo adversan, no lo sabemos por qué, puede ser por la historia o porque tocaron... Bueno, porque él tiene algunas, algunas cosas. De hecho, tiene un caso que de mencionados, vinculados presuntamente a actos no muy lícitos, cuestionados. ¿A cuáles tú te refieres? Al del banco, no es el BNB, ahora no recuerdo cómo se llama el banco donde se le está investigando por este tema y de hecho hay una resolución. Vamos, vamos a esperar que terminen porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no te puedo acusar de algo a ti que yo no tengo la firmeza de que sea así. Vamos a esperar la investigación. Lo que yo sí conozco es la historia de su abuelo, pero lo de su abuelo no tiene que ver con él. En este caso, no soy su representante, ¿eh? No sé si yo... Ah, claro, claro. Sencillamente estoy hablando en sentido general. En sentido general. No necesariamente de que yo vaya a ser su representante ni su vocero. Su opinión de persona. Exacto. Miguel, ya sacándote un poco del aspecto político, mucho tiempo en la comunicación. Hola, vamos a hacer esta última pregunta porque estamos encima del tiempo. Ah, sí, Madrid nos mata. Lo que pasa es que no veo la seña, gracias a Dios. Mira, pero no estaría... Tu opinión es súper importante en estos tiempos. ¿Cómo ves tú la comunicación, lo que estamos viviendo en estos momentos y los retos que tiene realmente quienes hacemos comunicación con toda esta nueva ola? Las redes sociales, pero también quienes se creen que son profesionales de la comunicación y asumen roles públicos. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? La comunicación, al igual que la vida, no es estática, es dinámica. Siempre va a tener variaciones, va a ser cambiante, no va a ser la misma todo el tiempo. Entonces, la que no ha tocado es la que estamos viviendo ahora. Hay un desbordamiento de parte de la nueva camada de comunicación, pero es propio de los tiempos, de lo que se está viviendo ahora. No se está viviendo lo que nosotros vivimos en mi época, que era un poquito más suave. Ahora es más fuerte. Todo lo que estamos viendo ahora en la comunicación, manda de los tiempos. La comunicación es totalmente diferente a la que nosotros trabajamos. Las redes sociales y la internet transformó la humanidad. La humanidad que hay de 20 años para acá, no es la misma que se vivió de 20 años hacia atrás. Es totalmente diferente. Y cada temporada y cada proceso trae sus propios protagonistas. Y eso es lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, me queda a mí decirte personalmente que tengo mucho precio. Que la verdad siempre es como un corcho y sale arriba, sale a flote. Entonces, no importa cuánta gente esté atacándote, si eres dueño de la verdad, pues al final siempre vas a salir triunfante. Muchísima suerte en este tiempo en que estás evaluando tus próximos pasos. Espero que sean pasos firmes y que te lleven a ser parte de un futuro que lleve a la República Dominicana donde tiene que estar. Muchísimas gracias a Miguel Ortega por habernos acompañado.